El presidente de la Asamblea Departamental del Cesar, Orge Barros Génico, se pronunció sobre la carta de intención que existe para entregar el CDT ganadero a la Universidad Nacional, pero que ésta solo quiere recibir el laboratorio. Me opongo rotundamente a que el laboratorio del CDT se entregue a la Universidad Nacional, aquí hay profesionales aptos y lo que hace falta es voluntad de un gobernador para inyectarle recursos, dijo Barros Génicos. El corporado aseguró que se le quiere entregar este laboratorio de manera irresponsable, dejando el resto del CDT a la gobernación del Cesar, quedándose así la Universidad Nacional con la pulpa de este proyecto. Para estudiar este tema se realizará un debate de control político el próximo 4 de julio, al que se citará el secretario de Agricultura, Carlos Eduardo Campo Cuellos, además el de Infraestructura Federico Martínez, pues dijo Barros que conoció que se quiere dividir al CDT. Como ponente también estará el diputado Camilo Lacutir, quien dijo que es un error entregarle el laboratorio del CDT a la Universidad Nacional, pues cuando éste se construyó se hizo para un beneficio de la región, no para que lo explotara dicha institución que no tiene como sostenerlo. Así pues, a debate control político, el futuro del CDT ganadero del Cesar.